¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok, ahí voy Vamos Buenos días, hoy es día de descanso ¿Cómo que descanso? Váyanse a cambiar, los voy a llevar a comer Los voy a llevar a nadar Váyanse a cambiarse y ahorita los veo Sí, los voy a apagar Ah, los voy a apagar Ahí los veo, voy a despertar al abelín Ok, vamos Vamos Ya están Ok, mete tu carro para que no te roben las herramientas Mételo Oh, aquí sí La voy a sacar esta Y vamos a ir a desayunar Y me dijeron que en este lugar No he decepcionado a nadie Traéndolos a este restaurante Ok, vamos a ir a un parque ¿Se anima a tirarse en el tobogán más grande? Sí, tiene una Él es experto para subir en las bicicletas Anda un poco de miedo No, vamos a ver Yo tengo miedo, pero pues lo vamos a intentar Miren compañeros, ahí nos vamos Ahí nos vamos a tener que subir El que no se sube va a apagar todo ¿Y lo vemos? No, yo ya tengo miedo de subir Voy a poner GPS Ok, vamos a disfrutar el día Hoy es para nosotros Ahí están, ahí están Vamos a ver ¿Cómo estuvo? Pues estuvo Yo pensé que si me ahogué a vos Vamos a ir un poco Vamos, vamos Pues se va a tardar mucho Vas a tardar mucho Agárrate Ok ¿Cómo estuvo? Estuvo bueno Pues gracias Vámonos Tengo mucho hambre también ¿Vamos a la playa a comer camarones o qué? Sí, sí, tengo mucho hambre Venimos en San Pedro Pero no están los camarones Dijiste que sí estaban Sí, están en otro lado Está cerrado Nos vamos en un lugar mejor Un lugar mejor Servidos Servidos Gracias, venimos Gracias por el día Bajen sus cositas Ahí te veo mañana Gracias Ok, mañana Seguro temprano No quiero fallas Yo más me cansé hoy De estarse vacaciones Quiero estar trabajando Número Gracias por ver el video.